Oigan, pues seguimos con este tema que generó muchísima polémica por las bromas ya tan pasadas, tan grotescas, y esa también es la palabra que hay entre los integrantes que no se han dado cuenta, tal vez ellos de lo que se está viendo afuera. Están muy pasados. Pero bueno, Nurka pide que no se exagere la situación. Para ponerle un estate quieto a todos los... que están tratando de hacer campaña de desprestigio en contra de Sergio. Es evidente en el video, evidentísimo en el video, que la que le baja el pantalón a Nicola es Wendy. Y ya después se suman todos los demás a... Dale ya, bella, hacerle coquilla, que él en ningún momento se quejó. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Emilio cuando tiró las botellas para arriba. Empezaron a decir, hay que cancelarle el líder y la salvación porque le faltó el respeto a la marca. Es que, a ver, seamos claros, no es quién empezó, sino son todos los involucrados y hasta dónde están llegando. Entonces, si no les ponen un alto ahorita, porque, repito, tal vez ellos no se están dando cuenta de lo que está pasando afuera, ¿a dónde van a llegar? Y luego el problema también es que Sergio hace una broma que no tiene gracia, Sergio Mayer, para hacer bromas en donde todo el mundo se quedó así de cómo, hablando de un cepillo. Entonces, hay que tener ya mucho cuidado. Es que es súper chistoso. No, no tiene... La verdad es que no tiene gracia. Podrá ser estratega, inteligente, tal, lo que ustedes quieran, pero a la hora que hizo ese chiste, pues tampoco estuvo padre, ¿no? Sí, no, y lo de Emilio no tiene nada que ver porque lo de Emilio fue aventar las cuatro botellas, eso es cosa de niños, nada que ver. Es como Sergio cuando aventó la suya y explotó. Esas son reacciones y yo creo que por eso no se puede culpar a Emilio de nada. Y Nurka está queriendo ayudarnos, yo creo que no ayuda, ¿eh? Yo creo que ya no la van a dejar entrar, córrela. No, 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 ya no, claro que no la van a dejar entrar. Ya no la van a dejar entrar ahí. O sea, alguien va en contra del programa de la conductora, de los patrocinadores, de las familiares, o sea, la señora está loca, pues cómo la van a dejar entrar. Para la casa de los famosos dos que ahí viene, sí deberían de cambiar las reglas y estipular muy bien incluso lo que pueda pasar con tus familiares afuera, los límites que se pueden hablar desde antes. Pero es que tú no puedes controlar las redes de nadie. No, no, las redes no, pero tú, si yo voy a entrar, yo le digo a mi familia. Ah, claro. Contrólate esto sí, esto no. Estamos viendo cómo es un juego. Entonces creo que sí tienen que poner, establecer más normas porque esto se está saliendo de control, incluso en los foros. Claro. O sea, ayer vimos un pleito horrible que tú estabas presente, que nos tienes que contar entre Mauricio Garza y Apio. Y Apio, un pleito horrible. Sí, 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 se agarraron ahí. Y es que mira, te voy a decir, ya se traían pique, pero luego si quieren buscamos la imagen y se los ponemos para que entiendan de dónde viene y ya les explico un poquito más. Porque sí ya traían pique desde hace tiempo, pero uno como conductor, digo, y soy la menos indicada, porque los tres hicimos un show aquí también, pero no puedes perder los estribos de esa manera. 20 segundos. Bueno, 20 segundos. Y sobre todo cuando tú eres el anfitrión. O sea, aquí fuimos a la par los tres, pero acá sí no puedes perder ese lugar de anfitrión porque está de invitado Apio. Pero Mauricio tenía buen argumento, nada más que el que se enoja pierde. Claro. Pero ya luego les ponemos el video. ¿Ayer fue eso? Sí. Creo que la piba como de mal humor, ¿no, mi Apio? Saludos. Pues es que se siente muy atacado y entonces él se quiere defender porque nada más es el único de ese equipo que está afuera, entonces siente que están todos en su contra y así. No puede ser. Ay, Dios.